Música Otro accidente, calle Lemmos y Monseñor trivial Música Aproximadamente las 24 horas un ramis contra una moto esta esquina lleva en menos de 365 días 3 muertos en este sector todavía no hay semáforo no hay el más mínimo indicio de que la ruta es peligrosa justamente la calle que ustedes están viendo al fondo donde van pasando esos vehículos, esas luces justamente esa calle es la vía rápida y tiene descarga inmediata casi sobre la calle Monseñor Orzalio, más conocida como calle Guayaquil en la zona de Villa Hipódromo la Monseñor Orzalio al atravesar rumbo a lo que es la zona del este de Rawson atravesando la calle Lemus produce justamente una situación bastante difícil de entenderla esa situación es la falta de semáforo en dos vías que son tremendamente rápidas la Monseñor Orzalio por descarga de la vía rápida y la calle Lemus porque es la calle que une justamente el sector norte con el sector sur del oeste de Villa Krause esta zona tiene durante todo el día uno de los tránsitos más pesados tan pesados en ambas calles, en la Orzalio como en la Lemus tan pesado como la calle España o la avenida Mendoza